¡Mami, venga! ¡No seas cobarde! ¡No me atrevo! Era sé que Serena una vez, era un niño muy hermoso. Garbancito le llamaban por ser pequeño y gracioso. ¿Tú qué dices? ¿Que se escapa o que no? Si te pillan en una trampa así, te han jodido. Tío. ¿Qué? ¿Qué chingar? Eso tendrás que preguntárselo a los curas. ¿Tú ves algo? ¿Quién te ha dicho eso? 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 Eso, pégale al chaval cuando dice las verdades. Ese tipo de secretos se guardan en el corazón. ¿Por qué no acabáis al pueblo? ¿Y qué se nos ha perdido allí? Tía. ¿Mhm? ¿Tú por qué no te casas? Para no chingar. Yo no me caso porque no me da la gana. ¿Qué? 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 Vete, pero ahora mismo y de esta casa no te vas a llevar nada, ¿me oyes? ¡Nada! ¡Nada!